Queremos saludar a las hermanas Pacheco, Laurita, Antoine, le mandamos un saludo Saludo para el Chicarcas y su esposa, la organización 18 y medio El Cayo Chiquis Balón del Pochas, el Chicarcas de Cejado Hay un número que vamos a agarrar en este gran programa Porque queremos llevarnos esta segunda participación totalmente variadito Para Sonido Internacional, Amas y Amenas Luz Dari Para Sonido La Bamba, la gente bonita de los Riesa Constanta que nos acompaña La banda de San Lucas, Cholos, le vamos a mandar un saludo Señor Cumbiambero, con permiso de los alzeros, con permiso de los huaracheros Vamos a agarrar esta cumbia sabrosa y queremos que usted baile de todo un poco Dentro del segundo bloque musical de A Bailar y Gozar Contigo Beto Ahora lo vamos a hacer para recordar aquellas cumbias sabrosas Aquellas cumbias de antaño para que baile la banda en este programa de hoy El número se llama y se titula Vamos a recordar esta cumbia sabrosa, señor Cumbiambero Vamos a hacerlo sabroso, vamos a echarle cuenta la consola Nos chingamos una cumbia Barranco Cumbia para que baile la banda de antaño El número se llama Como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Ahora Máinelo Vamos a darle Ahora Vaya para los primos del silencio La barrancomanía Como dice, como dice, como dice, como dice Llegaron y están puñando Con gachas y con tamores La niña mona bailando Rebandiendo sus amores Llegaron y están puñando Saludos para gitano, chichito a mí La niña mona bailando La niña mona bailando Báyanle sus barrancazos de madrazo La barrancomanía Vamos La niña mona bailando Llegaron y están puñando Llegaron y están puñando Y báyanle con tamores La niña mona bailando Rebandiendo sus amores Ahora Ya somos en vivo y en directo Buenas noches Eso es La barrancomanía Eso es Sensación Barranco ¿Cómo dicen? Vaya para el barrio Patoni Lo mandan en las lacas Pachuca Centro Organización Cachotos Para Casabian Y Luz Ese medre y Oscarito El Blancas Siempre contigo Barranco de Coraza Gracias Súbale Súbale Saludos para el Eri Para Misa Ese es el último aniversario Sí señor Ahora Ahora Llegaron y están puñando La organización Pañaleros La banda de Texas La niña mona bailando Cheo Sensación Barranco La barrancomanía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suéltala! ¿Cómo dice? Ya estamos en vivo Y en directo Ese vamos Y en tanque Llegaron los matos locos Olor a café Peñón de los baños Su antigo veto La barrancomanía ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ahora! Llegaron y están puñando Con gaitas y con tambores La niña mona bailando Rebatiendo sus amores Llegaron y están puñando Con gaitas y con tambores La niña mona bailando Rebatiendo sus amores Vamos a darle Saludos para Laurita de Villa Desde Sontepec Cuéntate con los sacos Laurita Villa desde Sontepec Presente, gracias Cali Cali Continua más adelante Bienvenidos Todo listo La 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 Gracias.